Trabajar con RAW nos trae muchos beneficios. Tenemos una latitud muy grande, está la mayor parte de información del sensor y por supuesto, depender de cada cámara qué tipo de información se está guardando. En este caso, en este ejemplo, estoy trabajando con el material red. Nosotros podemos ajustar o como se dice revelar digitalmente estos archivos por proyecto o por clip. Si yo con Shift 9, me voy acá a Project Settings, tengo un menú que se llama Cámara RAW, el cual puedo ajustar. Si le damos clic al botón que dice RAW Profile o Perfil RAW, nos va a mostrar distintos RAW de marcas de cámaras distintas. En este caso voy a elegir RED, que es la que estoy ocupando y ya me permite poder ajustar varias posibilidades. Cada cámara tiene menús distintos, ajustes distintos. Dependiendo de la cámara que uno elija, hay posibilidades más o menos. RED se caracteriza por tener una buena cantidad de posibilidades para poder ajustar. Lo primero que voy a ajustar acá es la calidad. Este material que está en 6K es bastante pesado y si uno quiere, puede manejar la calidad de decodificación del material. Desde Full Resolution, que sería toda la calidad de imagen capturada por el RAW video, hasta un 16K de la velocidad completa. Por ejemplo, un cuarto de resolución completa es bastante bueno y la profundidad podemos manejarla en 10K o 16K. Podemos manejar más de profundidad, por ejemplo, para tener más colores. Importante decir que DaVinci Resolve trabaja siempre con una profundidad de color de punto flotante de 32 bits. Eso quiere decir que tiene la capacidad de poder interpretar todos los colores de manera infinita. Yo no conozco cámaras que graben a más de 16 bits de profundidad de color. Generalmente, las cámaras profesionales graban entre 10 y 12 bits. En este caso, 16 bits de profundidad es muy alto. Podemos manejar el código de tiempo y podemos trabajar ya sea como por todos los datos de cámara que se registraron o, por ejemplo, hacer ajustes por proyecto. Y aquí es donde también se pone interesante esto, porque podemos manejar la ciencia del color de DaVinci Resolve, el espacio de color, la curva gamma, incluso podemos manejar el ISO, el contraste, la saturación de toda nuestra media si es que queremos hacer una especie de revelado digital. Bueno, en este caso podría trabajar todo en IPP2 en un espacio de color red white gamut, que es un espacio amplio de red, con una curva BT1886 que vendría a ser lo que es REC709, ¿cierto? Y le voy a dar clic acá abajo, no voy a hacer nada más. El ISO lo voy a dejar en 320, lo voy a guardar y ya tengo una codificación RAW mucho más adecuada para lo que estoy trabajando, ¿no? Un punto de partida. Ok, ahora que ya gestionamos nuestros clips, los dejamos optimizados para poder trabajar, ahora vamos a revisar la gestión de color del proyecto. Voy a venir acá a Color Management y voy a transformar esto en ACS-ST, voy a ocupar el Input Transform de una Red Color 3, Red Gamma, a una salida de un ACS-Output REC709 para aprovechar la gestión del color y tener todo bien normalizado, ¿no? Entonces ahora sí tengo una bonita gestión de ajuste RAW con una bonita gestión cromática para la salida en 709, ¿cierto? Broadcast. Vamos ahora aquí a Color. Tengo todo bien gestionado y puedo seguir trabajando un poco acá más, por ejemplo, en este clip que está subexpuesto. Puedo manejar su ISO, ¿no? O sea, si bien podría venir acá a las ruedas y levantar la gama, ¿no? O las curvas, es ideal aprovechar las cualidades del RAW y aumentar el ISO desde su revelado, ¿no? Desde aquí, desde el ISO. Podría levantar esto a 2000, por ejemplo. O 3200. Otra característica interesante del revelado digital acá en la página color es que también puedo balancear desde el RAW. Y como primer ajuste puede ser interesante aprovechar estas cualidades. Lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Esto de acá también podría manejar, por ejemplo, acá el clip. Y también podría levantar el ISO. 800, por ejemplo. Para estos casos en que tú quieres tener tomas que estén sobreexpuestas o subreexpuestas, por ejemplo, acá tengo esta que está un poquito sobreexpuesta. La podría dejar de repente en 250, ¿cierto? De recuperar un poco de highlights. Es mucho mejor hacerlo por clip, ¿no? Como ir midiendo, que por proyecto, porque el trabajar por proyecto, acá en Camera Raw, subiríamos el ISO de todo y no todos los clips se comportan de la misma forma, ¿no? Todo esto es antes del proceso de colorización. Son ajustes. Si tengo dos clips iguales y quisiera pegar los datos de este en el siguiente. Vamos a poner esto más azul. O algo así. Bastante que seleccione las dos y aplique los cambios usados. Y voy a pescar los cambios de esta a la que está acá, ¿no? Vamos a poner Use Settings. Ahora sí, ¿ven? Ahí me cambio el ISO con Settings. Me cambia los Settings para que queden iguales. Entonces tenemos una buena configuración con esto de nuestro Raw antes de partir con la corrección de color. Ahora, a la hora de exportar, acá en Deliver. Si exportamos así, ¿cómo está? Bueno, las correcciones que hicimos los ajustes se van a exportar, por supuesto. Pero se van a exportar con la calidad que tenemos puesta, ¿no? Lo que es perjudicial. Porque no estamos ocupando toda la calidad del sensor. Trabajamos de esta forma para tener un mejor flujo. Pero queremos exportar con toda la calidad. Entonces habría que volver a la full resolución para dejarlo con toda la calidad. Y asegurarnos de que sea así. O, acá en Ajustes, buscar el menú que dice Force the barrier to highest quality. Que se esfuerce a trabajar con la calidad más alta. Al darle clic a ese menú, por más que estemos bajos, Acá en la decodificación de calidad, la calidad de render va a tomar la versión más alta del proceso de Debuyer, de compresión a video, ¿no? Y que sería la calidad full, ¿no? Así que cualquiera de las dos es válida, pero no olviden eso, que es importante. Porque si lo exportan con calidad baja, van a perder información y no queremos eso, ¿cierto? ¡Gracias por ver el video!